bueno mi gente bienvenidos a este vídeo especial y bueno como en el capítulo día noche lo vimos pues bueno lamentablemente serrano pues perdió parte de su extremidad perdió parte de su pie esto por el accidente que tuvo en la moto debido al caso de la señora silvia y bueno ya que se acerca la recta final he querido traer un posible final para cada uno de los personajes y bueno en este se me dio la oportunidad de serrano que bueno pues como dije lamentablemente pues ya se acerca su final y bueno este no va muy bien en el final de serrano quien pues ha salido lesionado yo en un vídeo había dado una posible final que bueno se contemplaba algunas bajas había planteado que vi banco o serrano que en este caso pues si sería así si bien no pues no murió pero pues si ha tenido una lesión que le cambia la vida que le va a cambiar la vida obviamente su pensamiento lo más importante es que aquí bueno pues han mostrado el apoyo de su pareja no que ha estado ahí en las malas como tiene que ser no lamentablemente pues esto hay veces no pasa no ojalá pasar así que bueno cuando están en las buenas estén obviamente ahí celebrando el éxito y cuando estén en las malas pues no se vayan queden ahí lo apoyen y lo ayuden a pasar momentos difíciles como le pasa a serrano que pues obviamente a cambiar su estado en la unidad en la unidad posiblemente bueno cuando pasan estos casos pensionan a la gente o en este caso ella que está en la policía la tendrá que pensionar o la pondrían a hacer un trabajo más específico lo que llaman de de oficina entonces pues vamos a ver cómo se va a desenvolver realmente yo creo que pues bueno lo de serrano va va a ser duro obviamente para mostrar algo su decaída obviamente el psicológico y ya verse sin una parte de su extremidad va a ser un poco duro pero la van a mostrar yo creo que en tratamientos y bueno ya después como su trabajo hay de escritor y va a seguir puede seguir en la unidad esto no creo que sea impedimento pero lamentable lo que lo que ha pasado en este caso y bueno las consecuencias que pues afectaron a a serrano y bueno